Un golpe de efecto de Nicolás Maduro. Venezuela votó este domingo a favor de la anexión de la región del Esequibo, en la vecina Guyana, rica en petróleo. El objetivo es legitimar una reivindicación territorial de más de un siglo. Venezuela siempre ha considerado como propia la parte del Esequibo, al oeste del río del mismo nombre, debido a que se encontraba dentro de sus fronteras cuando era colonia española. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ordenó este viernes a Venezuela no tomar ninguna medida que modifique la situación actual. La Corte Internacional de Justicia